Qué placer tener al amigo Carlos Germano, enorme analista, para pensar un poquito a la Argentina que estamos viviendo. Carlos, querido, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? ¿Qué dice? Buenos días, buen viernes. ¿Cómo va, Carlos? ¿Cómo andamos? Bien, necesito tu mirada con relación a lo que pasó ayer. Para mí, yo decía, y por supuesto me hago cargo de lo que digo y no necesito que compartas, simplemente te digo lo que yo creo. Para mí ayer, vos fijate, fue uno de los peores días del gobierno, porque cuando se da a conocer el número de pobreza, insisto, no es responsable absoluto de los enormes niveles de pobreza que tiene la Argentina, porque evidentemente la herencia heredada es una herencia pesada, pero con relación a los meses que han pasado, que justo el INDEC te diga que la pobreza está en el 53% y unos minutos después vos salgas al balcón con Susana Jiménez, no me parece que sea el mensaje adecuado que necesita la gente. No sé, ¿cómo lo ves vos? Yo te digo sinceramente, creo que al gobierno no lo afecta para nada. Es más, creo que muchos sectores hasta lo ven con beneplácito, es que con Susana Jiménez. No veo un escenario que lo pueda perjudicar con respecto a su imagen y a su gestión. Yo creo que hay algunos temas, sí, que empiezan a hacerle mella al gobierno y a la imagen de Javier Milay. Y te diría más, yo creo que al margen del tema jubilado, que no es un tema menor, el veto, yo creo que el tema que hoy más lo está perjudicando es el aumento de tarifas, y si me permitís con más especificidad, el aumento de transporte. El aumento de tarifas de transporte creo que es un tema... Sí, ese es fuerte, obviamente. Le he hecho mucho ruido porque, Gustavo, porque eso es el día a día, es el metro cuadrado más íntimo porque es viajar todos los días. Mirá, días pasados estaba hablando con un grupo de empresarios de la industria de la construcción, estaba dando una charla, y me decían, dice, se empezó a mover y empieza a ver una mayor actividad. Me dice, pero nos empezó a... empezamos a tener algún problemita, que es, hay mucho ausentismo. Entonces empezamos a averiguar el porqué, y en el cual lo que nos empezaron a decir los trabajadores es que se les estaba haciendo muy difícil ir a trabajar todos los días porque estaban gastando mucha plata en el viático. Y que lo que estaban viendo era generar changas en lugares cercanos a su domicilio, a efectos de evitar el pago de la tarifa... Vos sabés que te quiero... en relación a esto que vos decís, te quiero contar lo que me pasó ayer. Ayer me encontré con un muchacho que yo pensé que estaba en situación de... Mirá lo que te estoy contando. Yo pensé que estaba en situación de calle y entonces, nada, justo se dio la posibilidad de charlar. Y le digo, bueno, pero vos estás así hace cuánto. Me dice, no, no, yo no estoy en situación de calle. Me dice, yo estoy acá porque conseguí un laburito, y la verdad es que no... si yo viajo no hago ganancia. Prefiero quedarme acá en una plaza, me quedo a dormir, laburo, y el sábado me voy para mi casa. Mirá vos. Yo te juro, Carlos, que me volví loco. Digo, pero ¿en serio me estás diciendo? Sí, sí, porque si no el viaje es mucha guita. Entonces yo me quedo acá, no tengo para pagar un hotel, no tengo quien me deslugara. Así que me quedo acá, durmiendo en una esquina, y bueno. Me baño, porque en el lugar donde trabajo me puedo bañar, y después el sábado me voy para mi casa. Sí, pero por eso te estoy diciendo, aparte hay otro tema, que este es un tema que hay que tenerlo, hay que darle, viste, mucha importancia, porque esto es en el mundo. Vos fíjate, en el mundo siempre estuvo subsidiado el transporte. No es una cosa del argentino. La empresa ya estaba totalmente desfasado. Acá llegó a tener el 90% de subsidio el boleto de colectivo. A ver, digamos, una locura. ¿Qué es lo que estamos pagando? Pero que hay que tener cuidado, porque el transporte, la tarifa de transporte, Gustavo, Raúl, son temas que han generado convulsiones sociales importantes en muchos lugares del mundo. O sea, sin ir más lejos lo que pasó hace un par de años en Chile. El conflicto que explota era, obviamente había otras realidades, pero la gota que rebalsó el vaso en ese momento fue el aumento del metro, el que dicen ellos que es el subte. No, no, es un tema, y yo creo que ese es un tema que por ahí no sale con fortaleza, ponen otros temas, pero para mí ese es un tema vital, que yo no sé cómo lo van a manejar. Pero hoy esto que te pasó a vos, yo creo que hay que multiplicarlo por varios números más, porque eso está pasando. Pero por eso ahora le dejo a Raúl, porque tiene mucha ganas de hacerte varias preguntas al respecto. Y por supuesto, te respeto y nada, es fantástico, es tu mirada. Pero vos creés que justamente esta gente que tiene, ponele en este caso puntual esto que vos señalás, el problema fundamental del transporte. Esa gente, cuando lo ve a Millet en el balcón con Susana, ¿puede decir que no le da bronca? Mira, yo lo que te digo es lo siguiente. La Argentina tiene, vamos a hacer números redondos, 50 millones de argentinos, digamos, estará entre 46 y 48. Hagamos números redondos, hagamos 50. Yo creo que hay un 10% de 5 millones de argentinos que están informados, que están en las redes, que leen los diarios, que son formadores de opinión, que están, viste, digamos, generando información política y demás. Yo te diría que el resto, cada uno está en sus preocupaciones y te diría, me animo a decirte, si haces una encuesta, yo creo que es un tema que la gran mayoría lo desconoció totalmente. No tienen ni idea que Susana Jiménez está en él. No mueve el amperímetro, no mueve el amperímetro. Creo que es un tema, con mucho respeto te lo digo. No, está bien, está bien. Vos decís que es un tema para nosotros, para los que estamos en formación. Totalmente, totalmente, totalmente. Y te digo más, lo que genera es mucha tristeza, pero la verdad que uno imaginaba estos datos que dio el INDEC del primer semestre, hace dos meses atrás, un mes y medio, dos meses atrás, el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina dio números prácticamente similares. O sea, uno sabía perfectamente que esta realidad estaba y lo genera indignación. Y también entendés también, también se entiende, entre muchas razones, por qué Javier Milay es presidente de la República. Por estos datos también. Sí, 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 es verdad. Carlos, ¿cómo te va? Raúl Lovás, que de este lado, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Raúl? ¿Cómo andamos? Bien, 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 todo muy bien. Estaba justamente pensando en estos tremendos números, ¿no? Que hablan de 25 millones de pobres, casi 9 millones de gente de indigencia. Cuando te pones a ir al finito y te das cuenta que son 60 millones, el 60% de los chicos que no comen, los números son realmente, decir un poquito más, los números son realmente escalofriantes, ¿no? Y yo coincidía con Gustavo respecto de que el día del gobierno, el día de ayer no fue bueno, yo sumaba, como en ese sentido, si bien también tomo tu postura y puedo entenderla y tal vez tengas razón lo de Susana, le sumaba también esta cuestión de lo que ha sucedido con el Ministro de Salud, ¿no? Lo que tampoco era Ministro de Salud, vamos a decirlo, él no lo era, en función a ese estado que hoy realmente asume. Era. Claro. Pero digo, se estaban dando situaciones que ponían de manifiesto un día medio complejo para el gobierno. Pero yo quería ir más allá y quería ir a lo que vamos siempre, que tiene que ver con una cuestión de lo que puede suceder y cómo aguanta la gente. Porque digo, esta obsesión, y no digo obsesión gratuitamente, pongo la palabra justamente, obsesión por el déficit cero, ¿podrá ser una trampa en definitiva? Mira, Raúl, ¿sabés lo que pienso? Este es un gobierno políticamente muy débil. Es un gobierno en el cual yo creo que el gran sostenimiento hasta ahora del gobierno y el acompañamiento de la gente es que tenés un presidente corajudo, un presidente, digamos, que tiene una convicción y va a fondo para poder llevar adelante su postura. Y que si hoy el presidente, en un país como este, con oposiciones, en el cual le está costando encontrar el norte, está totalmente desorientada y nunca se planteó seriamente el por qué mi ley es presidente. Es como si hubiera habido un cambio de gobierno. Para mí el 19 de noviembre no fue un cambio de gobierno, fue un cambio de ciclo, un cambio de era política. Eso todavía la mayoría de los políticos siguen con la misma tesitura de siempre, no asumen que es un cambio de era. Si él empieza a ceder, yo te diría que empieza a correr tiempo de descuento el gobierno de Javier Milay. Yo creo que la debilidad institucional, la debilidad institucional. Creo que, mirá, el ejemplo más claro lo viste ayer en el Senado de la Nación, con la extensión del bloque libertario con el tema Córdoba. O sea, ellos necesitan tener una línea de talibana con respecto al déficit cero, con respecto al equilibrio fiscal, con respecto al CEPO, al Estado. O sea, en eso creo que el presidente sabe perfectamente que en el momento que se corra un poquitito, yo te diría que empieza a tener serios problemas políticos, porque indudablemente la dirigencia política argentina no terminó de asumir y definir qué pasó en la Argentina el 19 de noviembre para que Javier Milay sea presidente de la República. Era imposible pensar que Milay fuera presidente de la República en la estructura. Pero, digo, están pasando situaciones, Raúl, Gustavo. Mirá, dentro de 5 o 10 días hay elecciones en uno de los distritos más importantes de la República de Brasil, que es Sao Paulo. Hay elecciones para alcalde. Normalmente había una polaridad entre el actual intendente o alcalde que responde al liderazgo de Zair Bolsonaro, un hombre de centro-derecha-derecha y el candidato del PT. Y apareció un empresario 37 años sin ningún contacto con la política, manejándose muy bien en redes sociales y generó, digamos, una situación de revolución política que hoy está todo pata para arriba. O sea, no sé cómo termina la elección de Sao Paulo, eso van con balotaza. Digo, pero hay un grado de descreimiento de la sociedad con la dirigencia en general, en el cual, digamos, aparecen este tipo de situaciones que después es distinto cuando estás en gestión de gobierno. Pero volviendo a tu pregunta, yo te diría que en el momento que lo vean flaquear a Javier Milay, yo te diría que su gobierno empieza a entrar en zona de turbulencia. que yo lo comprendo absolutamente y hasta puedo coincidir con lo que decís respecto a la postura del gobierno y de lo que representa lo que se dijo y el paquete que nos vendieron y no modificarlo en el medio. Yo coincido y me parece que es parte de esta obsesión, entre comillas. Pero digo, a estas cuestiones se le van a empezar a anteponer otras Córdoba que tienen que ver con el sentido común. Más allá de que el que lo proponga sea un político, más allá de que el que lo proponga sea alguien de la clase política que tal vez esté nada, quemado o no, no es el caso de Luis Juez. Pero la política va a poner algo que más allá de donde viene que es la política, aquello que nos engañó durante los últimos 70 años y que bla, 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 va a tener un contenido muy fuerte de sentido común como el de ayer. ayer Luis Juez le dio un baño de sentido común a la situación planteando que che, no es de mi palo el gobernador, yo estoy enemistado políticamente, pero me necesita, no nos hagamos los boludos. Eso es sentido común. Yo coincido plenamente con vos, eh, coincido, yo lo que te estoy analizando es la postura del gobierno. Te entiendo, sí, sí. Porque el gobierno, pero yo creo que es lo que decir, es más, yo siempre dije, previo, cuando gana mi ley, dije, que el parlamento pasa a ser la caja de resonancia de la política argentina. Es verdad, lo hemos hablado, Raúl, tanto el año pasado como este año en las distintas veces que estuvimos charlando. Digo, esto es así, pero, digo, el tema es, el grado de debilidad institucional que tiene hoy el gobierno de mi ley necesita, a ver si me permite, morir con la bota puesta. Y el tipo va a morir con la bota puesta. Ahora, Carlos, en este sentido, ¿no? Vamos a ubicarte como un hombre que tendrías la posibilidad de estar muy cerca del presidente y aconsejarlo. Mañana, porque por un lado yo te entiendo esa lucha que tiene mi ley con la casta, con la clase dirigente, con la política en general. Ahora, mañana, cuando salga a hablar, vos le aconsejas que siga como siempre buscando enemigos a todo el mundo o que en algún momento, porque no lo hace, Carlos, el presidente nunca nos habla a los que laburamos todos los días, a la gente de laburo, no te habla a su pueblo, él está en guerra permanente con la dirigencia política que no opine como él. ¿Vos le aconsejarías que ante esta situación le hable a su gente que lo votó? Porque yo te doy la razón, yo te tomo lo que vos decís, que quizá la gente ni se enteró, ni por la trecarajo el tema de Susana. Pero digo, a la gente que sufre, yo creo que el presidente le tiene que hablar, salvo que vos me digas, en esta disrupción política no es necesario, y te lo tomo también. Yo lo que creo, lo que creo, y por ahí suena, algunos no van a estar de acuerdo, yo creo que Javier Milley es lo más parecido a Néstor Kirchner. Ah, sí, claro. Yo hablaba, me tocó, por razones profesionales, estar muchas veces con el expresidente de la República. Y había como una frase que era de cabecera de él, tegué de esta forma desde el sur sin que me conociera nadie, yo no cambio, yo sigo adelante. Y yo creo que Javier Milley está en este sentido o no va a cambiar, yo creo que mañana vas a tener un discurso, no te diría totalmente rupturista, pero va a estar en la misma línea. Él va a decir cosas que después, sí, en la gestión empieza a hacer concesiones. el asado en esta barbaridad que hizo de los 78 héroes, no sé como 87 héroes, no sé cuántos héroes son, digamos, el hombre empieza a tener mayor flexibilidad política, se sentó y recibió a los distintos bloques de oposición dialoguista, o sea, el hombre empieza a generar, porque tampoco come vidrio, o sea, sabe perfectamente, ahora, hasta afuera va a seguir, no va a cambiar, va a seguir con la misma, con la misma posición, con la misma tesitura, que fue lo que parecía un imposible que Javier Milley sea presidente de los argentinos. Desde cero, desde la nada, Gustavo, con redes sociales y con, utilizando dos buletillas que entraron y pegaron fuerte bajo la línea de flotación de la sociedad argentina, que era casta y dolarización, con eso, digamos, estaba tan frágil todo, y que sigue de esa forma el grado de desorientación que tiene la política argentina, vos imagínate que hoy los que se suponen líderes que son de la oposición, que puede ser que es Cristina Kirchner, que es Mauricio Macri, que es Sergio Massa, todos ellos tienen por arriba de los 60, 65 puntos de imagen negativa. O sea, digamos, son grandes, grandes articuladores que pueden, pero tienen que ver más con el pasado que con el futuro. Vos tenés un Sergio Massa hoy que le está costando volver a instalarse como un dirigente político. Yo creo que hoy es un gran operador político con mucha viveza, con mucha maestría, pero le está costando volver a ocupar los cargos digamos, entre la opinión pública como una figura central de la política argentina. Hoy puede, todo es bajo tierra, todo es bajo superficie, pero le está costando digamos, enfrentar a la sociedad. Estas son realidades. Lo de Cristina creo que está bien posicionada como una, quedó como la referente opositora con un discurso digamos, que no cambió y lo de Macri, bueno, que lo de Macri creo que sí le está costando porque Macri creo que quedó en lo peor que le puede pasar a la política junto con el radicalismo es el no lugar. ¿A quién está representando hoy Mauricio Macri? El radicalismo, ¿a quién está representando? Muchísimos sectores que hoy digamos, están acompañando al gobierno nacional pero te diría este es el problema hoy que se está viendo con un peronismo totalmente atomizado en el cual hay alguien que quiere ser la figura del post-kirnerismo que es Axel Kicillof con una propuesta superadora tiene que superar a Cristina Kirchner esto es lo que está pasando hoy fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires está totalmente atomizado nadie quiere sacar los pies del plato está todo digamos el peronismo sigue manteniendo unidad en la Cámara de Diputados y unidad en la Cámara de Senadores 33 en Senadores 99 en Diputados pero digamos nadie tiene un rumbo fijo hacia dónde van o sea no sé cómo se termina de resolver si el peronismo se anima a ir a una interna y empezar a dar una propuesta superadora este me parece que es lo que puede suceder pero digo en ese escenario de dispersión digamos de contenido hacia dónde van yo creo que en este escenario mi ley va a seguir moviéndose y no va a cambiar al menos con respecto al mensaje hacia la sociedad creo que va a ser un mensaje duro un mensaje que no creo que cambie de acuerdo a lo que me preguntaba Raúl para nada es un furto Carlos querido como siempre gracias por ayudarnos a pensar un poquito y que tengas un excelente fin de semana muchísimas gracias hasta luego abrazo enorme Carlos Germano gran analista gran pensador siempre digo lo mismo me encanta hablar con gente con la cual quizás no coincido en un 100% porque así se hacen las verdaderas amistades y uno puede formarse una opinión yo nunca me creo el dueño de la verdad soy un hombre que tiene sensaciones mira observa escucha y tomo lo que dicen todos y después saco mis propias conclusiones y me encanta que esto sea así porque siempre digo lo mismo cuando yo voy a ver a mi River querido es divino porque todos los que estamos ahí nos abrazamos y vamos River y nada pero también está en lo de Boca el otro lado porque una vez se cree que ese mundo es el mundo y no es así uno vive en un mundo con sus amigos que piensan igual y hay que estar atento a eso porque es donde uno más puede crecer y sin lugar a dos